Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marta. Pues sean todos bienvenidos a este seminario de cómo armar tu propio laboratorio de hacking, organizado por el CSI Cudi y en colaboración con la Escuela Superior de Redes de Cuba. Este seminario constará de dos sesiones a través de las cuales se hablará de elementos necesarios para crear un laboratorio básico de hacking en un ambiente controlado. Se explicará cómo con el uso de algunas herramientas se pueden realizar pruebas básicas de vulnerabilidad a algunos sistemas y aplicaciones. El objetivo es que podamos aprender a armar un laboratorio, a conocer cómo estos conocimientos nos pueden apoyar para realizar pruebas de pentesting. Para iniciar con este ciclo de dos sesiones, contamos con la presencia de una gran invitada con mucha experiencia en el ámbito de la ciberseguridad y específicamente en el ámbito del hacking y pentest, la maestra Karina Studillo, de la cual me voy a permitir leer una pequeña semblanza. Karina Studillo es consultora de seguridad en TI y CEO de Consulting System. Además, es docente de la maestría en seguridad informática aplicada, de la maestría en sistemas de información gerencial y de la Academia Cisco de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Karina tiene más de 20 años de experiencia en tecnologías de información, es ingeniera en computación, con una maestría en administración de empresas y cuenta con certificaciones internacionales como CEH, que es el de Easy Council, Computer Forensic, CCNA Security, CCNA Wireless, en fin, entre otras. Es autora de varios libros en español, como Hacking Ético, Cómo Hackear Profesionalmente 20 días o menos, que ha sido un bestseller de Amazon Books. También Hacking Wireless 101, Cómo Hackear Redes Inalámbricas Fácilmente, que también ha sido un bestseller de Amazon. Tiene, además, otra publicación de Siete Pasos para Hacer un Pentester, qué debe hacer para convertirse en un hacker ético, y cómo emprender un negocio rentable, simples pasos para ganar dinero haciendo lo que hagas. Bueno, entonces, pues, como saben, ya lo explicó Marta, las preguntas podrán hacerlo a través del chat de esta sesión o a través de las redes sociales. Y al finalizar la exposición, pues, tendremos un espacio para que Karina pueda respondernos a estas preguntas. Pues, mi nombre es Fernando Aranda, es un placer estar con todos ustedes, y espero que disfruten mucho estas dos sesiones. Sin más, cedo la palabra a la maestra Karina y damos inicio a la sesión. Adelante, Karina, y bienvenido. Ya, muy bien. Bueno, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Les agradezco mucho por su tiempo. El día de hoy les traigo una charla que se denomina Pentesting Playground, en donde vamos a hablar sobre cómo armar un laboratorio de hacking. La idea es contarles un poco cuáles son los requisitos que se tienen para poder montar un laboratorio de hacking. Les voy a comentar acerca de la topología, tanto a nivel lógico como físico. Una idea, como para que tengan un presupuesto estimado de cuánto cuesta armar este tipo de laboratorios, que en realidad es mucho más bajo de lo que por lo general la gente se imagina. Les voy a comentar un poco acerca también de los hacking frameworks que están disponibles en Internet. y algunos recursos adicionales que pueden ustedes ver o pueden utilizar si son fans del tema de hacking o si recién están incursionando en temas de hacking ético. Luego de eso vamos a hacer una breve ronda de preguntas y respuestas. Y luego al final, si me lo permiten, mis amigos del CUDI, les voy a hacer una oferta especial a los asistentes a la charla con motivo de lanzamiento de mi academia virtual, Academia Hacker. Bien, bueno, sin más, continuemos. Si quieren saber un poquito más de mí, pueden entrar a mi página web personal, karinastudillo.com. Esos son algunos de los libros que mencionaba Fernando. Bueno, en este de aquí, de verdad, ya tengo que cambiar la imagen porque publiqué otro nuevo de negocios que se llama Cómo emprender un negocio rentable. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con hacking. Aunque sí, si se van a convertir en consultores independientes, pues entonces también les conviene saber cómo montar un negocio. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que debe tener un laboratorio de hacking? Desde mi punto de vista, un laboratorio de hacking debe cumplir con tres requisitos. Debe ser bueno, debe ser bonito y debe ser, por sobre todo, barato. Porque quien está incursionando recién en temas de pentesting, pues es alguien que está recién aprendiendo, que necesita practicar y que como todavía no está usufructuando de la profesión, porque aún no es un pentester profesional, pues en este momento lo único que tiene son gastos, es una inversión a futuro. Entonces, si este laboratorio resulta que para montarlo necesito miles de dólares, pues entonces se va a dificultar bastante el que pueda aprender a convertirme en un hacker ético. Entonces, la idea del laboratorio que les voy a comentar aquí es justamente eso. O sea, un laboratorio que sea bueno, que cumpla con el propósito que requerimos de poder practicar, que sea fácil de montar, que no sea complejo el poder montarlo, y que no nos cueste un ojo de la cara el poder implementarlo. Bien, entonces, ¿cuál es esa topología básica? Bueno, cuando recién estamos aprendiendo cómo romper vulnerabilidades en sistemas, cómo detectar vulnerabilidades en sistemas, cómo definir cuáles son los niveles de riesgo de esas vulnerabilidades que hemos identificado en algún sistema, pues lo primero que necesitamos son equipos, primero una estación de hacking, es decir, una estación propia donde nosotros podamos correr ahí herramientas de hackeo ético. En el ejemplo, he puesto como estación de hacking Kali Linux, pero muy bien puede ser cualquier otro sistema operativo, de hecho vamos a hablar más adelante y vamos a ver que, inclusive otros sistemas como Windows o como Mac OS, pueden ser utilizados como plataformas para hackeo ético. Pero siempre sigue siendo, pues, Linux la opción más popular y preferida por los pentesters y por los expertos en seguridad informática a nivel mundial. Entonces, por ese motivo yo he puesto como estación de hacking Kali Linux, pero esto es una sugerencia nada más. Y necesitamos probar vulnerabilidades, explotar esas vulnerabilidades en sistemas operativos populares, como por ejemplo Windows, Windows tanto en los sistemas operativos a nivel de Workstation, de estación de trabajo, o sistemas operativos personales como Windows 7, Windows 8, Windows 10, etc. Versiones comerciales de Windows Server, todas las actuales y las que aún inclusive empresas mantienen, a pesar de que ya son obsoletas o que Microsoft ya no les está dando soporte, como por ejemplo 2008, aunque no lo crean, me he topado 2003 Server todavía en clientes y siguen funcionando y no suben la licencia, porque tienen ahí un software heredado que si lo cambian de versión de sistema operativo no funciona. Entonces, parece increíble, pero inclusive nos topamos todavía con versiones de Windows Server tan viejas como 2003, 2008. Y por supuesto las últimas, 2012, 2016, 2019, etc. Y los diferentes flavors o versiones de Linux con las que nos podemos topar. Y por el hecho de que algo también básico que deberíamos auditar cuando hacemos un pentesting es qué tan seguras son las redes inalámbricas de una corporación o de una empresa, entonces por eso también sugiero que en una topología de laboratorio básico incluyamos un Wi-Fi router. Pero ese Wi-Fi router no tiene por qué ser de tipo corporativo, basta con un Wi-Fi router home que tranquilamente nos puede salir en una tienda de unos 30 dólares, exagerando. Y pues con eso tendríamos nuestro laboratorio básico. Con eso ya podríamos practicar a encontrar vulnerabilidades en esos sistemas, tanto en Windows, Server, Estación, Linux, Unix y en redes Wi-Fi. Y una vez que ya adquirimos esas habilidades, ya tenemos ahora sí el expertise para poder encontrar vulnerabilidades, para poder escanear, para poder detectar puertos abiertos, explotar esas vulnerabilidades, pues entonces ahora sí pasamos a una topología más avanzada en donde ya incorporamos dispositivos de comunicación intermedios, como por ejemplo routers, como firewalls, como sistemas de prevención de intrusos, etcétera. Pero si nos ponemos a montar estos laboratorios comprando todos y cada uno de esos dispositivos para armar esas topologías que ven ustedes ahí, que pueden resultar en topologías bastante complejas, pues nos saldría bastante caro, bastante oneroso. Entonces la topología que yo propongo mediante la virtualización nos podemos ahorrar muchas máquinas virtuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el laboratorio básico, para el laboratorio básico, lo único que necesitamos, lo único que necesitamos es una estación de trabajo que puede ser un desktop, puede ser una laptop, puede ser una computadora portátil, con un sistema operativo base, que puede ser Windows, que puede ser Linux, que puede ser Mago S, y sobre este un hipervisor, como VMware, como VirtualBox, etcétera. Y dentro de ese hipervisor montamos máquinas virtuales. Por ejemplo, nuestra máquina virtual de hacking, que podría ser un sistema operativo como Cali Linux, y nuestras máquinas víctimas, como por ejemplo, una máquina Windows, una máquina Linux, y por supuesto, pues, un Wi-Fi router, ¿sí? Entonces, esa es nuestra topología básica, que como ven, pues, tendrías el costo de una laptop, porque inclusive el costo del hipervisor, si montamos VirtualBox, es gratuito, no tiene ningún costo, el costo es cero. Y ya para los laboratorios avanzados, lo que vamos a hacer es agregarle un componente, que nos permita también virtualizar los dispositivos de networking, los dispositivos de red, ¿sí? Entonces, en los dispositivos de networking, esos dispositivos los vamos a poder agregar con un simulador, como por ejemplo, GNS3. No es el único simulador de redes, hay muchos otros, pero a mí me gusta este porque es open source, es de código abierto. Entonces, asimismo, no tiene ningún costo, y pues, por lo tanto, lo único que vamos a hacer es simplemente tomarnos el tiempo para poder configurarlo, ¿sí? Para poder configurarlo. Ahora, ¿cuáles son las características del hardware que debería tener este computador para poder cumplir con nuestras expectativas, y que no se sienta lenta la operación cuando hagamos pruebas? Es que usemos un procesador, al menos un Core i7, o si nuestra capacidad económica lo permite, pues entonces podríamos utilizar uno de los nuevos procesadores de los Core i9. Para aquellos que no son fans de Intel, pues pueden utilizar el equivalente en AMD, ¿sí? Lo importante es la capacidad de procesamiento, ¿sí? Entonces, un Core i7 nos permite tener la capacidad de procesamiento que necesitamos para poder manejar varias máquinas virtuales a la par, porque en ocasiones necesitamos tener al menos levantadas tres máquinas virtuales, y en una máquina con un procesador lento, pues se va a sentir muy, muy pesado, y no vamos a poder aprovechar los laboratorios correctamente. De igual manera, se necesita RAM, se necesita tener bastante RAM para poder hacer estos laboratorios. Lo mínimo recomendado en una estación para poder tener tres máquinas virtuales a la par levantadas es 8 GB de RAM, ¿sí? Pero preferiblemente, si quieren sentir mayor rapidez durante sus prácticas, pues lo recomendado es 16 GB, ¿sí? 16 GB. Y, para los laboratorios avanzados, pensando también a futuro, hay que pensar en que el equipo venga con un adaptador gráfico que tenga memoria separada de video, porque cuando se hacen, por ejemplo, ataques de claves, donde van a hacer cracking de claves, en donde tenemos que procesar palabras de un diccionario para generar hashes, o para probar hashes, y hacer ataques de comparación, entonces, en esos casos, el chipset gráfico nos ayuda muchísimo a mejorar el rendimiento. Hay nuevas computadoras que ya no requieren tener un chip de gráficos aparte, porque la misma computadora reserva parte de la RAM para el video, entonces, no importa si no hay un chipset aparte de gráficos, lo importante es que exista la memoria de video. Y el mínimo recomendado es 4 gigas, pero de preferencia 6 gigas o inclusive más si van a hacer cracking de claves. Ahora, la tarjeta Wi-Fi es importante que soporte protocolos retro, como por ejemplo web. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, todavía existen muchas, muchas redes Wi-Fi, sobre todo a nivel de hogar, que soportan estos protocolos, que usan estos protocolos viejos como el web. Las nuevas redes Wi-Fi utilizan de WPA en adelante, WPA, WPA2, WPA3 todavía no está tan extendido, no se ha hecho todavía tan popular. Entonces, se van a encontrar con que la mayoría de las Wi-Fi soportan WPA y WPA2, pero, pero, pues, van a encontrarse ustedes con que hay todavía redes Wi-Fi que soportan el protocolo web. Entonces, es importante que su tarjeta de red soporte también este protocolo para que puedan probar y hacer estos laboratorios. Pero, no se descorazonen si la laptop que compran resulta que ya no soporta el protocolo web. No hay problema, siempre se pueden conseguir en Amazon o en eBay o en alguno de estos otros proveedores como Aliexpress, etcétera, tarjetas Wi-Fi USB que sí soportan estos protocolos y que las pueden agregar como una segunda tarjeta Wi-Fi que les pueda ayudar a hacer estas pruebas. Inclusive, cuando ustedes tienen un adaptador Wi-Fi USB, lo pueden conectar a una máquina virtual y si, por ejemplo, en la máquina virtual tienen montado Kali Linux o algún otro sistema operativo de hacking, con eso ya le dan soporte para Wi-Fi a la máquina virtual. Ahora, el espacio un disco, en realidad, aquí les he recomendado un Tera porque es difícil encontrarse laptops de menor capacidad, aunque hoy en día es posible que también se topen con laptops que ya vienen con discos de estado sólido, discos SCD, y como los discos SCD son mucho más rápidos, es preferible optar por esta tecnología y esos discos todavía, a pesar de que se están popularizando, aún resultan un poco caros, entonces, sí puede ser que se topen con laptops que vengan con discos SCD de apenas 256 o 512 gigas, pero en esos casos no hay problema, pues pueden poner un disco externo de mayor capacidad, USB, para poder almacenar ahí las máquinas virtuales, ¿no? Aunque lo ideal sería que sea un disco interno para que sea mucho más rápida la comunicación de entrada-salida. Entonces, bueno, viendo estas características, uno podría pensar, chuta, esto me va a salir, qué sé yo, 2.000, 3.000 dólares, pero no. Hoy en día, las laptops han bajado hartísimo de precio, ¿sí? Y ya vamos a ver, yo hice unas búsquedas en Amazon antes de la presentación y ya van a ver que inclusive hay laptops que cuestan menos de 1.000 dólares. Ahora, el software, ¿qué software? El sistema operativo base puede ser el que ustedes prefieran, puede ser Linux, puede ser Windows, puede ser Mac OS, ¿sí? El que ustedes prefieran. El hipervisor, como les digo, puede ser VirtualBox, puede ser Windows, puede ser Parallels o cualquier otro, ¿sí? Y pues, el GNC3 de que ya habíamos hablado, que es para la parte de los laboratorios avanzados. Y aquí tienen el presupuesto estimado, fíjense, miren, yo encontré una laptop Lenovo, ¿sí? No es la última, pero es una gaming laptop, que el modelo es el Y520, que viene con un Core i7, tiene 16 GB de RAM, 256 GB de disco de estado sólido SSD, viene con una memoria gráfica de 6 GB, ¿verdad? Y la resolución es muy buena y solamente 855 dólares con envío gratuito a mi país, Ecuador, no sé cuánto sea el costo en México, tendrían ustedes que entrar al web de Amazon, al portal, a Amazon MX, yo entré a Amazon.com y me encontré con esta ganga, que me pareció baratísimo, porque normalmente si yo me voy a un sitio de venta de computadoras aquí en el país de manera local, pues me topo con que una laptop de estas no me deja de costar el doble, no me deja de costar 1.500, 1.600 dólares, pero en Amazon 855 dólares y es una gaming laptop que para mí está súper bien configurada y muy económica. Ahora, si prefieren otra marca, aunque Lenovo es una buena marca, pero si prefieren otra marca, como por ejemplo Acer, Acer es una muy buena marca, Alienware es una excelente marca, estas están un poquito más caras, tienen una configuración bastante similar, por ejemplo la Acer Predator Helios 300, esta tiene asimismo un Core i7 con 6 GB de memoria gráfica, igual un disco de 256 GB SCD y está en 1.072 dólares. Y bueno, y la Alienware, la diferencia es que esta además del SCD viene con un disco de tecnología de la tradicional de un terabyte y por 1.199 dólares, pues tampoco es que me parece carísimo. Entonces, yo creo que cualquiera de esas tres laptops podría ser una opcional para poder montar ahí nuestro laboratorio de hacking y poder configurar nuestro ambiente de virtualización y montar todas las máquinas virtuales que requerimos para poder hacer las prácticas. Ahora, ¿qué sistema operativo debería ir en la estación de hacking? Pues, si me preguntan a mí, yo prefiero Linux. ¿Sí? De hecho, ahorita estoy usando Windows en esta estación porque lo necesitaba, porque normalmente la experiencia que he tenido con el software de videoconferencia de Linux es que a veces no me funciona. Mi máquina, la que uso normalmente, la mía personal es Ubuntu, es una máquina Ubuntu y a veces me sucede que cuando hago conferencias en Cisco WebEx o por Zoom, bueno, por Zoom, por el Cloud, a veces también tengo problemas. Entonces, cuando hago estas sesiones de conferencia, lo que hago es utilizar la máquina que uso para hacer videos, para temas de multimedia y es una máquina Windows 10. Pero, si quiero hacer hacking, yo la verdad no utilizaría Windows como sistema operativo de hacking. Es mi gusto personal, a mí no me agrada Windows como sistema operativo para hacking porque tengo que modificarlo mucho, ¿sí? O sea, no es un sistema operativo de propósito específico, sino que es un sistema operativo de propósito muy general y entonces, si yo quiero convertirlo en una estación de hacking, tengo que empezar a agregarle un montón de software, tengo que empezar a agregar cosas. Lo puedo hacer, definitivamente lo puedo convertir. Lo mismo ocurre con Mac, de hecho, en Mac es un poco más fácil porque Mac está basado en un core, en un núcleo de Linux, entonces, es un poquito más fácil montarle herramientas a Mac OS, pero en cambio, Linux ya tiene algunos flavors, es decir, tiene algunas distribuciones que ya han sido pensadas directamente para hacer sistemas operativos especializados en hacking, en Pentesting y hay distintas distribuciones, de hecho, vamos a ver algunas, por ejemplo, miren, estas son, y estas son solo unas, o sea, tuve que escoger porque si ponía más se me montaban en la pantalla y no se veía nada, pero hay muchísimas más distribuciones de Linux que están orientadas al tema de Pentesting o que están orientadas al tema de Security, computoforense, etcétera. Entonces, si ustedes se van a buscar distribuciones de Linux, van a encontrar, como dicen mis alumnos, la bola de distribuciones Linux, van a encontrar un montón de distribuciones Linux que están ya preconfiguradas con herramientas de hacking y que tienen entornos gráficos muy amigables para aquellos que son nuevos en Linux. Entonces, para ejemplo, basta un botón, tenemos Parrot, está Kali, está Backbox, ¿sí? Estas son distribuciones Linux que tienen una interfaz gráfica basada ya sea en Gino, en XD, en Like FCE, etcétera, ¿sí? Entonces, son muy amigables. Hay otras, como por ejemplo, BlackArc, que bueno, no son pensadas para usuarios neófitos en Linux porque la interfaz que tienen no es tan amigable y es necesario conocer un poco más a profundidad de Linux para poder hacer la instalación de herramientas o la instalación de paquetes, pero que también vienen preconfiguradas y que traen muchísimas herramientas de hacking. Y ahí tenemos, por ejemplo, una distribución como Wiknek que no la he probado mucho, la estuve algo revisando, me pareció simpática la interfaz, tiene algunas herramientas muy interesantes ya preinstaladas, pero si me preguntan a mí, yo la verdad me quedo entre Cali y Parrot. Antes usaba Backbooks, de hecho, mi primer sistema operativo que usé para hackear fue Backbooks, me encantaba Backbooks, hasta que cambié el laptop y tuve un problema que no me reconocía la tarjeta de red y me maté buscando drivers como no tienen idea y leyendo en foros y tratando de compilar yo solita el driver de la Wi-Fi y nunca la pude hacer trabajar y necesitaba la Wi-Fi porque tenía que hacer hacking de redes inalámbricas, entonces me tocó buscar otro sistema operativo y entonces descubrí Cali que en esa época se llamaba Backtrack y desde ahí ya me he quedado fiel a Cali en mi estación de hackeo. En algún momento probé Parrot, me gustó, pero hay más documentación de Cali, entonces por esa razón me gustó más Cali y me he quedado con Cali Linux, pero cualquiera de ellas en este momento la pueden usar, estoy segura que si pruebo ahorita Backbox ya debe tener un mayor soporte de drivers de tarjetas, así que también puede ser otra opción muy buena en Backbox. Y tenemos esta que está aquí abajo que se llama Samurai, que esta es una máquina virtual Linux que ya viene lista, que es un ambiente de pruebas para ejecutar pruebas, para ejecutar, perdón, pentesting de aplicaciones web, valga la redundancia. Entonces, tiene ya preinstaladas aplicaciones web que son vulnerables para que podamos probar y justamente practicar temas, por ejemplo, del OWASP Top 10 y, bueno, otras vulnerabilidades a nivel de aplicaciones web. Y así como esto, pues hay un montón de sistemas operativos Linux que están justamente orientados para el tema de hacking, para el tema de pentesting. Esta es una tabla de comparación que hice para enviarle un reporte a los suscriptores de mi lista de correos y aquí hice una comparación utilizando los criterios que desde mi punto de vista, muy personal, son los más importantes. Entonces, no me crean, esta es mi selección, pero hay otras personas que, por ejemplo, les van a decir, no, a mí me gusta más Parrot o ya van, si buscan en internet van a encontrar otros autores que dicen, no, mejor es BlackArc. Así que, en realidad, la mejor distro es la que a ustedes les ajuste mejor, la que a ustedes más les guste. A mí me gusta más Cali, ¿por qué? Porque a pesar de que no vienen preinstaladas tantas herramientas, aunque 600 para mí es bastante, la documentación que hay es bastante extensa, es muy extensa, hay mucha documentación de Cali y porque detrás de Cali está Offensive Security que es una empresa bastante seria, una empresa americana que tiene cursos de capacitación que respaldan Cali y que por ese motivo hacen que lo prefieran. Pero, de ahí, Parrot no tiene nada que envidiarle, inclusive vienen hasta más herramientas preinstaladas en Parrot, también tienen una documentación extensa y el equipo que está detrás es la compañía Frozenbox. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal? Que bueno, no los convencí con esto que les acabo de decir. Definitivamente no les gusta Linux, qué sé yo, o les parece algo un poco raro, o no están convencidos porque tienen alguna otra aplicación que solo corre sobre Windows y que la necesitan. Pues, en ese caso mi respuesta es, bueno, si tienen Windows como estación base, como sistema operativo base, pues no necesitan cambiarlo, pero pueden usar virtualización, pueden usar virtualización. De hecho, a partir de Windows 10, a partir de Windows 10, Windows tiene algo incluido que se llama el Windows Subsystem por Linux o WSL, que ustedes simplemente lo tienen que habilitar dentro de los settings del Windows 10, le habilitan esa característica de WSL y a partir de ahí ya se pueden ir al Microsoft Store, a la tienda de Microsoft y descargarse la versión de Linux que ustedes quieran y se les va a integrar dentro del Shell. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de ver si lo puedo ejecutar aquí. Voy a ejecutar Bash. Confírmenme que pueden ver mi línea de comandos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, miren, esto de aquí parece una línea SMD de Windows porque de hecho sí lo es, pero es un Shell Bash. ¿Sí? Miren que estoy ejecutando un comando de Linux. Déjenme hacer las letras más grandes. Pongámosle 20. Ahí está mejor. Ok, miren, estoy ejecutando los comandos de Linux. Me voy a ir al MNT C. Me voy a cambiar a Users. Me voy a cambiar al mío. Y me voy a Documents. Y por ahí debo tener un TMP. Miren, y puedo ejecutar comandos de Linux. mkdir demo mkdir cd 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 un archivo demo more demo cd cd y estoy en Windows. Estoy en Windows 10. Estoy en Windows 10 y tengo un shell de bash y estoy ejecutando comandos de Linux. Y esto lo puedo hacer porque tengo habilitado el Windows subsystem for Linux. Y el sistema operativo Linux que yo tengo instalado es kali. De hecho, Si me voy al Microsoft Store, déjenme abrir el Microsoft Store. Ahí está el Microsoft Store. Fíjense que aquí dice Kali, obtenido. Este fue el que yo instalé. Pero muy bien, podía haber instalado Ubuntu, podía haber instalado SUSE, podía haber instalado Debian, etc. Entonces, ustedes pueden tener Linux integrado en Windows 10, habilitando esta opción, WSL, Windows Assistant for Linux. Y bueno, claro, no van a tener todas las herramientas que tendrían si fuera un Kali nativo, ¿verdad? Pero van a tener muchísimas herramientas disponibles directas desde Kali integradas con su Windows. Otra opción es virtualizar. Podrían instalar un hipervisor, como ya les sugería previamente, como VirtualBox, como VMware. Y dentro de ese hipervisor, podrían instalar un sistema operativo como Kali para hacer Pentesting. O pueden usar Docker. ¿Cuál es la ventaja de usar Docker, a diferencia de usar un hipervisor? Pues que con Docker, asimismo, lo que hacen es montar o tratar de integrar las librerías de Linux sobre el mismo Windows, pero aprovechando todos los recursos físicos de la máquina. Con la virtualización, en cambio, lo que hago es limitar los recursos, asignar ciertos recursos de memoria, ciertos recursos de CPU a la máquina virtual. Con Docker, en cambio, tengo la libertad de poder utilizar la capacidad de recursos disponibles que tenga la máquina. Entonces, esa es la diferencia con Docker. Y puedo muy bien instalar Docker for Windows, y sobre Docker poner un Kali, o poner, qué sé yo, un Parrot, o lo que sea. O, si no quiero saber absolutamente nada, pero nada de Linux, porque no me gusta Linux, entonces tengo otra opción. Puedo instalar herramientas de Pentesting disponibles en plataformas Linux en Windows. Como, por ejemplo, Metasploit. Metasploit es una herramienta de Pentesting en que hay distintas versiones. Si quiero comprar la versión profesional, pues puedo comprar la versión profesional. Si no, puedo utilizar la versión Community, y está disponible para Windows, y la puedo instalar en Windows. O puedo utilizar una herramienta gratuita, como por ejemplo Pentestbox, que es un framework que asimismo está disponible para Windows, y que trae muchísimas herramientas para hackeo ético, y que simplemente lo instalo, me bajo el programa Pentestbox de la página del fabricante, y lo instalo sobre Windows, y voy a tener un framework de Pentesting sobre Windows. Ahora, ¿y qué tal si soy fan de Apple? Y tengo más OS. Pues, no hay inconveniente. Recuerden que el OS X es POS compliant desde muchas versiones atrás. ¿Sí? Y pues, es un microkernel de Linux, el que está debajo. Entonces, por lo tanto, pues, podemos instalar herramientas como EnMap, herramientas como Metasploit, todas sobre OS X, sin ningún tipo de inconveniente. Incluso va a ser más sencillo convertir a una estación con Mac OS en estación de Pentesting, que convertir a una estación Windows, por su cercanía con el mundo Linux. Y bueno, ¿cuáles son los famosos hacking frameworks de los que hemos hablado y ya hemos mencionado uno, que es el Metasploit? Bueno, un hacking framework es una herramienta que tiene dentro de una sola interfaz, dentro de una sola interfaz, que no necesariamente tiene que ser gráfica. Recuerden que también hay interfaces en línea de comandos, interfaces de texto. Pero dentro de una sola interfaz, todas las herramientas que se requieren durante todas las fases de un Pentest. ¿Sí? Sí, bueno, si en algún momento han tomado alguna clase teórica de Pentesting, sabrán del famoso círculo del hacking. El círculo del hacking tiene diversas fases, y pues una de ellas, por ejemplo, es la fase de reconocimiento, otra es la fase de escaneo, la otra es la fase de obtener acceso, después está la fase, por ejemplo, de mantener el acceso, y por último tenemos la fase de limpiar huellas. Entonces, un hacking framework debería contener herramientas que le ayuden al Pentester, que le ayuden al hacker ético, a ejecutar tareas dentro de todas y cada una de esas fases, o al menos de la mayoría de esas fases. Es decir, que yo no tenga que salir y utilizar una herramienta adicional, sino que dentro del mismo framework yo tenga todas las herramientas para hacer reconocimiento, para hacer escaneo, para hacer explotación, para escribir el informe, etc. ¿Sí? Entonces, ejemplo de hacking frameworks. Bueno, uno ya lo mencionamos, Metasploit. Y Metasploit tiene varias versiones. Tiene una versión open source, gratuita, que se llama Metasploit Framework, o Metasploit Framework, que ustedes la pueden descargar desde el proyecto Metasploit.org. La pueden descargar, y que ya la va a encontrar preinstalada en la mayoría de las distribuciones Linux de seguridad informática, como Carly, Parrox, Backbox, etc. ¿Sí? Esta es una interfaz en línea de comandos, una interfaz de tipo texto, donde yo puedo ejecutar tareas durante todas las fases del Pentesting. ¿Sí? Si queremos irnos a una interfaz mucho más amigable, más gráfica, pues hay herramientas, hay, perdón, herramientas que se montan sobre el Metasploit Framework, como por ejemplo, el Armit Edge, que es parecido al que está aquí en la parte inferior. Este es el hermano mayor de Armit Edge. Este se llama Cobalt Strike. Es una versión que tiene costo, que es una interfaz gráfica para proveerle capacidad de Pentesting automático, de explotación automática al Metasploit Framework. Pero existe una versión sin costo, que es Open Source, que también le da una interfaz gráfica, aunque no tiene todas las funcionalidades, que se llama Armit Edge. ¿Sí? Armit Edge. Y también viene incluida en distribuciones como Cal, y Parrox, etc. Ahí tenemos Pentex Box, que ya les había comentado. Esta es exclusivamente para Windows. Y ahí tenemos otras herramientas, como por ejemplo, comerciales, ya como por ejemplo Core Impact, Core Impact, que esto es hecho por la empresa Core Security, que son versiones comerciales de Hacking Frameworks, y pues tiene la ventaja de que me permiten realizar muchas tareas de forma automatizada, simplemente dando click Next, y me permiten inclusive generar reportes de manera automatizada de todo lo que se realizó dentro de un Pentesting. Entonces ahorran mucho dinero y mucho tiempo a quien se dedica a esto de forma profesional y que realiza muchos Pentestings a la par. Si es alguien que recién se está dedicando al tema de Pentesting, pues no le recomiendo gastar dinero en estas herramientas porque son bastante caras. La versión profesional de Metasploit, que es Metasploit Professional, la licencia inicial cuesta algo así como 29 mil dólares. Luego de eso, hay que hacer la renovación anual, que está más o menos como por el 35% del valor inicial. De ahí en Core Impact, la licencia para IPs ilimitadas está como en unos 40 mil dólares. Ese es el primer pago y de ahí todos los años igual hay que hacer renovación. Y este que está aquí a la izquierda es de los profesionales, el más barato, es Immunity Canvas. La licencia para tres años cuesta algo así como unos 11 mil dólares para IPs ilimitadas. Les permite también generar reportes, pero la interfaz que tiene no es tan amigable como la de Core Impact o como la de Metasploit Professional. Pero bueno, todas esas son opciones que pueden ustedes encontrarse dentro de las herramientas de Hacking Framework, ya sea open source como profesionales. Para empezar, yo diría que basta con el Metasploit Framework, ¿sí? Con el Metasploit Framework. Open Test Box si están en el mundo Windows. Ahora, bien, ya tienen su plataforma de Pentesting. Digamos que escogieron una de estas versiones, ya tienen su framework. Ahora, ¿contra qué pruebo? Es decir, ¿quién es mi víctima? ¿Cuáles son las máquinas vulnerables sobre las que puedo probar lo que he aprendido para poder explotar vulnerabilidades? ¿Sí? Bueno, hay muchas máquinas virtuales que ya están liberadas con vulnerabilidades a propósito, justamente para que los estudiantes de Pentesting, que quienes estudian Hacking Ético, puedan practicar de manera legal a hackearlas. Entonces, uno de esos proyectos que a mí me gusta mucho es el proyecto Metasploitable. ¿Sí? El proyecto Metasploitable liderado por la empresa que hace Metasploit, que es la empresa Rapid7. Y pues, ellos tienen diversas versiones de la máquina Metasploitable. La primera fue el Metasploitable 1. Esa ya cayó en desuso. Ahorita están disponibles las máquinas Metasploitable 2 y Metasploitable 3. que las pueden bajar de GitHub. ¿Sí? De GitHub. Ahí pueden bajarse el Metasploitable 3 o en SourceForge pueden encontrar el proyecto anterior que es el Metasploitable 2. Otros sitios como por ejemplo BunHub liberan de manera paulatina de forma periódica desafíos como máquinas vulnerables para que justamente las personas nuevas y con distintos niveles. Ah, por cierto, no solamente para principiantes, también hay máquinas que requieren un conocimiento intermedio o un conocimiento más avanzado para poder explotarlas. Entonces, les recomiendo mucho BunHub. En BunHub ustedes pueden encontrar muchas máquinas vulnerables que pueden probar para de manera legal sin necesidad de romper con ninguna ley poder practicar a explotar vulnerabilidades. Ahora, si quieren probar Windows, ¿qué tal que quieren probar ustedes si la nueva versión de Windows 10, la última, es vulnerable? Pues, en ese caso tienen dos opciones, pueden comprar la licencia, aunque el Windows 10 trajo autorizaciones gratuitas para todos los que tenían versiones previas, pero si quieren instalarlo, por ejemplo, en una máquina virtual de manera legal, pues, una opción es comprar la licencia y la otra opción es unirse a la red de desarrolladores de Microsoft, al programa de Microsoft Developer y si me uno al programa de Microsoft Developer, Microsoft me obsequia máquinas virtuales de prueba de sus sistemas operativos actuales con licencia para 90 días para que podamos justamente probar. Normalmente, esta licencia que se da es para desarrolladores, pero no hay nada que nos impida utilizarlas justamente para probar vulnerabilidades, así que podrían utilizarlas también como máquinas víctimas. o si no, si su universidad o su centro educativo son partners de Microsoft, Microsoft tiene un programa que se llama Imagine en el cual también están disponibles licencias e instaladores de herramientas como sistemas operativos de Microsoft, inclusive aplicaciones como el Office, como el Project, Vicio, etc. Entonces, pueden averiguar más información en estos links. ImagineMicrosoft.com o en DeveloperMicrosoft.com Ahora, está de moda el Bounty Hunting. ¿Qué es eso del Bounty Hunting? Pues, cazar vulnerabilidades en aplicaciones web y ganar recompensas por encontrar y reportar esas vulnerabilidades. Pero, por supuesto, siempre y cuando el dueño de la aplicación web nos haya dado el permiso para poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo estoy registrada con HackerOne, que es una plataforma de Bounty Hunting. Entonces, soy miembro de HackerOne y dentro de HackerOne hay muchas empresas que permiten que quienes somos miembros provemos las vulnerabilidades y si encontramos una que esté dentro del alcance, ¿verdad?, dado por la empresa y que sea una vulnerabilidad de interés, entonces la podemos reportar y dependiendo del tipo de vulnerabilidad, y bueno, que somos el primero en reportarla y en reportarla correctamente, pues entonces recibimos una recompensa y esa recompensa puede ser algo tan bajo como 100 dólares, como pueden ser miles de dólares o decenas de miles de dólares. De hecho, no sé si me estoy mintiendo, pero un amigo se ganó recientemente una recompensa por encontrar una vulnerabilidad en una versión de Windows y le pagaron como 250 mil dólares porque la vulnerabilidad que encontró era bastante grave, así que, bueno, yo le creo porque la verdad es que es un amigo que también se dedica a esto y es bastante serio, así que no creo que me esté jugando. Entonces, según él, de lo que me demostró y todo, 250 mil dólares por una vulnerabilidad que encontró en un sistema operativo de Microsoft que por cuestiones éticas no les voy a decir cuál ni qué vulnerabilidad, pero una vulnerabilidad bastante grave. Y bueno, y así hay distintos programas de bounty hunting, aparte de HackerOne, están, por ejemplo, Bad Crowd, está Cobal.io y muchos otros programas que dan recompensas a sus pentesters por encontrar vulnerabilidades en las aplicaciones de sus clientes. Entonces, si ustedes quieren practicar para dedicarse a esto, ¿verdad? Y convertirse en bounty hunters y reportar vulnerabilidades y ganar recompensas, entonces, lo que más se revisa o lo que más se audita son aplicaciones web, ¿sí? Las aplicaciones web son las que más se auditan. Y algunos recursos para poder justamente practicar esto son los que están aquí. Está Baggy Web App, Baggy Web App, que es de ITZ Games, que son aplicaciones web escritas a propósito con vulnerabilidades para que se puedan practicar los skills de los pentesters para explotar vulnerabilidades en aplicaciones web. Están, por ejemplo, también vulnerabilidades en aplicaciones móviles. Estas también normalmente se publican para poder encontrar vulnerabilidades y pagan altas recompensas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el Dan Vulnerable iOS App, que es un sitio donde podemos bajarnos vulnerabilidades, perdón, aplicaciones vulnerables para iOS. está el Game of Hacks, Hack the Psych, y como estos, hay muchos otros sitios que ponen a disposición juegos, máquinas o aplicaciones vulnerables para que quienes se están dedicando al tema de pentesting y quieren practicar lo puedan hacer de manera legal, sin meterse en ningún lío. ¿Sí? Bien, preguntas hasta ahí. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, los quiero invitar, bueno, al lanzamiento de mi academia, de hecho, la acabé de lanzar, la acabé de lanzar, y si me dan un segundo, nada más, les muestro algo interesante para ustedes. Este es el sitio web que les quería mostrar. Esta es una página que he creado exclusivamente para ustedes que están asistiendo a esta conferencia. Es una oferta solamente para ustedes y que solamente va a estar válida hasta el día 28, es decir, de hoy, en tres días más. Este es el curso Hacking Night, que es un curso introductorio de hacking que lo he sacado justamente para aquellas personas que desean dedicarse al tema de pentesting y que desean arrancar desde cero, desde cero en el mundo del pentesting. Los invito a visitar este URL. Este URL solamente va a estar disponible hasta el día 28, el día 29 ya no va a estar y tiene una ventaja para ustedes y es que el precio del público de este curso, que es un curso en vivo que se va a dictar perdón, es un curso ahí está, este es el horario, sí, es un curso en vivo que se va a dictar en el mes de julio, las clases empiezan el 7 de julio, las clases empiezan el 7 de julio, martes y jueves de 11 a 13 horas en el horario GMT-5, inician las clases en 7 de julio, son clases dos veces por semana, por cinco semanas, luego hay una semana de descanso, de preparación y otra semana donde tomamos un examen práctico y teórico y luego de eso quien lo pasa pues obtiene un certificado, sí, entonces para ustedes por estos días he puesto un botón con 50% off, el precio normal del curso es 249, para ustedes está en 124 por 50, así que si se animan le dan click al botón y listo, sí, si no se animan pues luego va a estar disponible este botón que los va a llevar directamente a los cursos pero al precio normal, sí, al precio de 249, sí, listo, ese fue, y ese fue un spot de marketing de Academia Hacker, sí, pasamos a las preguntas, sí, si quieren descargar mi guía gratuita, ese es el enlace, en karinastudio.com pueden encontrar mi guía 7 pasos para hacer un pentester, así que listo, quedo las órdenes para sus preguntas. les recuerdo que pueden dejar las preguntas a través del chat, si Jaime Olmos nos apoyará con el apartado de las preguntas. Estoy, estoy apenas ahorita en la calle, pero bueno, si me lo permiten, muchas gracias Karina por la presentación, hay algunas preguntas que nos comentan por aquí, igual si se entienden, las comento, dice Jorge García, ¿dónde podemos encontrar ejemplos de informes técnicos? Karina. Bueno, en español, te mentiría, la verdad es que no he visto ningún sitio donde haya ejemplos de informes técnicos en español, pero en inglés, sí, en inglés, déjame ponerte el enlace, déjame poner el enlace un ratito, sí, GIC es una organización, ¿verdad?, que es adscrita a SANS, sí, a SANS Org, que tiene información y ellos tienen un certificado línea, línea, me parece que se ha dado, ahí está, es igual, aquí está, me parece que es este, este es un Penetration Testing Report, está en inglés, está en inglés, pero lo puedes tomar como base de las fases que tiene un reporte de Pentesting. Gracias Karina, si me permites, este, otra pregunta que nos hacen por aquí, es que, dice, ¿qué conocimientos básicos se requieren para este curso? Para el curso de hacking. Correcto, no lo especifica, pero me imagino que eso es lo que está en pregunta. Ah, ya, bueno, tener conocimientos básicos de Windows, conocimientos básicos de Linux, y conocer sobre direccionamiento IP, qué es una dirección IP, cuál es el formato de una dirección IP, tener nociones, nociones básicas de redes, básicamente. O sea, que cuando te diga qué es un ruteador, sepas de qué estoy hablando. Correcto. Sí. Dice, bueno, dice Sergio Parra, bueno, perdón, voy a brincar, a Oceli Villa, dice, ¿qué plataforma es la mejor para los principiantes? Me imagino que se refiere también a las plataformas de frameworks de Pentest. De explotación. Kali. O sea, sí, puedes irte a Kali.org. Sí, y en Kali te puedes ir a la parte de Downloads, y aquí está Kali Linux. Te puedes inclusive descargar ya máquinas virtuales que están listas. Hay unas máquinas que ya están para VMware y hay unas que están para VirtualBox. Dice Héctor Rodríguez, perdón, adelante Karina. Sí. No, de hecho, otra cosa simpática que también tiene esta página es que si, por ejemplo, tienes un dispositivo móvil como una tablet donde quieres montarle Kali, ellos tienen una versión de Kali portátil que se llama NetControl. que se puede instalar en un smartphone o se puede instalar en una tablet. Nos pregunta Héctor, ¿cuáles son los requisitos técnicos para tomar tu curso o el curso? Bueno, tener una máquina con al menos 8 GB de RAM y tener instalado un hypervisor como VMware o VirtualBox para que puedas desplegar las máquinas virtuales que les voy a pasar. Dice Israel Salazar, el curso que acabas de mencionar, ¿hay algún acceso o algún ambiente para practicar los ataques? Les incluyo un manual de laboratorio paso a paso donde van a poder ustedes hacer los ataques en su propio computador en el laboratorio que vamos a montar durante el primer día de clases. Perfecto, Karina. Pregunta por redes sociales, Beatriz Palma, excelente ponencia y dice, ¿desde qué edad es aceptable legalmente que puedan trabajar como hacker ético profesional con las personas? Pues, depende de lo que indiquen en tu país como edad de mayoría de edad. Por ejemplo, en sitios como en Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21, pero hay ciertas cosas que te permiten cancelar a los 16, hay otras cosas que te permiten cancelar a los 18. Entonces, depende del país. En la mayor parte de Latinoamérica la mayoría de edad es 18 años, así que posiblemente en tu país también sea 18, pero sería cuestión de que consultes con un abogado en tu país. Te podría decir cuál es la edad mínima para que puedas tú practicar. Yo creería que sería con mayoría de edad. Gracias, Karina. Yasser Farah nos pregunta, ¿cuál es la ruta de capacitación que pudiera apoyar a un desarrollador en el desarrollador de auditorías de OAS o el Pentesting? A ver, ¿me podrías repetir? Sí, pregunta, ¿cuál es la ruta de capacitación que pudieran apoyar a un desarrollador en la auditoría de OAS o W-A-A-S-P, que es el del web, me imagino, o el Pentesting? Ah, ok. Ya, bueno, si tu rol es desarrollador, pero lo que tú estás buscando es codificar tus aplicaciones de manera segura para que cuando le hagan una auditoría de tipo OAS Top Ten a tus aplicaciones, tus aplicaciones pasen y no sean hackeadas, entonces, la recomendación que te daría es que aparte, una vez que ya hayas terminado de capacitarte en programación y que te hayas especializado en el lenguaje de programación en el que desarrollas tus aplicaciones, que tomes un curso de codificación segura, ¿sí? Que tomes un curso de codificación segura, porque eso te va a poder ayudar a hacer que tus aplicaciones pasen una auditoría de tipo OAS Top Ten. Si luego de eso tú quieres, no estás contento con solamente defenderte, sino que quieres saber de antemano y poder autoprobar tus aplicaciones para ver lo que podría encontrar un pentester si trata de hackearlas, entonces ahí sí te convendría tomar un curso de hacking para que puedas practicar el lado ofensivo. De acuerdo, Karina. Daniel Salazar pregunta, ¿cuál es el precio de tu curso, me imagino, en dólares? Estaba en dólares, es 249 dólares, es el precio normal. Por estos días y a ustedes solamente está con 50% de descuento hasta el 28 de este mes. Es decir, serían 124.50. De acuerdo, Karina. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta que nos puede hacer vía las redes sociales o vía la sesión de Zoom. Pregunta Yasser nuevamente. Gracias por la respuesta que le has dado y dice si existe algunos frameworks en apoyo a la codificación segura. frameworks en apoyo, o sea, como para poder hacer pruebas. Así es. ¿Podrías? Perdón, un ratito. Perdón, un ratito. Testing. Déjame buscar. Ya te digo uno que normalmente es el que más me recomienda. Bueno, normalmente, a ver, uno es para hacer autotesting y para ver cómo estás tú es Veracode. ¿Sí? Veracode es el más utilizado. Pero Veracode es bastante oneroso. Entonces, el otro es Q1. Me recuerdo el nombre. Q1. Ya te lo muestro. Bueno, Veracode es uno, ¿no? Veracode te permite autoprobar tus aplicaciones. Pero el problema con Veracode es que es un poquito más caro. Entonces, resulta difícil para un desarrollador si es que la empresa no le paga probar sus propias aplicaciones. Entonces, en ese caso podrías optar por Q1. Que Q1 es igual de bueno que Veracode. De hecho, Veracode utiliza como motor a Q1, por ejemplo, para probar las vulnerabilidades de aplicaciones en COBOL, escritas en lenguaje COBOL. Así que, si Veracode confía en Q1 para probar COBOL, es porque Q1 es una herramienta muy buena. Pero Q1 tiene la ventaja de que tiene unos programas en los cuales tú les puedes pagar solamente por la cantidad de líneas de códigos que vas a auditar. O por la cantidad de aplicaciones que vas a auditar. Y ellos te permiten hacer auditoría en nube. Es decir, bajas el plugin, lo instalas en tu computadora, desde la nube le dices cuáles son las reglas contra las cuales lo vas a auditar y la auditoría y la auditoría se hace de forma local. Es decir, el código nunca sale de tu máquina. Lo único que se sube a la nube son las no conformidades. Entonces, eso es algo súper bueno que tiene Q1 para hacer auditoría de código. Perfecto, Karina. Nos preguntan en redes sociales también que si un niño de 16 años puede tomar tu curso. Sí, claro, puede tomarlo. El tema es que no se vaya después a poner aquí ilegalmente algo. Siempre vienen estos cursos con un descargo de responsabilidad. Los cursos están hechos con el ánimo de proveer herramientas para hacer hacking ético, para hacer pruebas e instrucción. Pero sí es importante que sepas que si te metes a hackear una página o un dispositivo de manera ilegal, te pueden cachar y si te cachan pues no me pidas que te saquen luego de la cárcel o que te vaya a visitar porque te lo advertí antes. O más bien a los padres, ¿no, Karina? Porque los padres eran responsables directos. Claro, sí. Oye, Karina, Israel parece que ya tienes un cliente ahí. Dice que ya pagó y ¿cuál es el proceso de inscripción? Ah, ya. Bueno, me imagino que le llegó una confirmación de PayPal. De ahí lo único que tiene que hacer es escribirme un correo diciéndome y yo le reservo el cupo en el paralelo. Perfecto. Dice Alejandro Pérez ¿qué es lo que aprendemos a hacer con el curso? ¿Qué opinión tienes del Zero Trust? Zero Trust. Es correcto. Ok, bueno. Zero Trust es confiar en nadie. Trust no one. Sí, confiar en nadie. Bueno, es una política bastante buena cuando se trata de no caer en engaños de ingeniería social. Pero a la larga cuando haces negocios y cuando compartes con personas en el mundo o en el ambiente laboral y personal llega un momento en que tienes que confiar en alguien porque de lo contrario te vuelves paranoico y eso ya no es vida. Así que si por confiar en alguien de repente caes en algún tipo de engaño lo importante es tener las herramientas para poder darte cuenta rápido y poder reaccionar. Y eso tiene que ver con planificación de respuesta a incidentes. Pero sí, la idea es cuando tú haces una configuración de seguridad sobre todo a nivel corporativo tienes que configurar de tal manera de que si por ejemplo hay alguna operación muy importante no sea solamente una persona la que deba autorizar esa transacción. ¿Para qué? Para justamente evitar este tema de que si le llegan a comprometer las credenciales a alguien eso te permita perder seguridad a nivel de la empresa. De esa manera necesitas al menos que se pongan entre comillas en contubernio dos o más personas para poder hacer algo. Ejemplo, la persona que hace los cheques no es la que los firma. Por darte un ejemplo muy sencillo. Perfecto. De las redes sociales y también de quienes son nos preguntan una pregunta común es y a lo mejor no sé si bajo tu criterio la sabes que si es posible uno de entrada otorgas algún documento certificado al finalizar el curso y si este esta constancia puede servir para los que viven en otro país por ejemplo México. bueno el certificado que entrego es el certificado de aprobación del curso emitido por Academia Hacker y avalado por mi empresa que es Consulting Systems es un certificado que te va a valer en cualquier lado donde puedas identificar a la empresa como tal pero no es un certificado avalado por Pearson Bue esa es la pregunta o por Thomson Prometrics porque esos ya son exámenes de certificación estos son cursos de preparación por ejemplo los cursos de preparación que nosotros hablamos de hacking van orientados a la certificación CH pero tú tienes que dar el examen CH aparte de acuerdo Karina por el momento Karina creo que no tenemos más preguntas no sé por ahí Martita si por las redes sociales se identifican alguna pregunta más vemos que ya no tenemos más hemos agotado por lo menos las asesinas Jaime creo que hay una pregunta que nos preguntaba ya ser que si en el curso se tocan temas de ingeniería inversa no este es un curso de introducción así que todavía no se va ingeniería inversa de hecho en estos cuatro que son los introductorios al tema de pentesting no se toca todavía ingeniería inversa luego de estos vienen otros cursos y uno de ellos es justamente el de ingeniería inversa de malware que es específico es un curso completo de 40 horas de duración pero ese ya es un tópico más avanzado que se lo cubre en la parte de computoforense pues dos comentarios finales uno es recordarles que la siguiente sesión veremos con Karina pues esto que ya nos ha mencionado pero de una forma más práctica ya la siguiente sesión pues incluirá ya ella nos irá mostrando algunas de estas cosas que ya nos nos ha mencionado ahorita y la segunda es que bueno pues ya lo mencionaba Karina también estos beneficios digamos para estos cursos pues solo están disponibles para las personas que están tomando estas sesiones entonces es importante que se conecten con la siguiente sesión también en donde se mantendrán estos beneficios que nos la siguiente sesión nos preguntaron aquí ¿cómo será la siguiente sesión? es el próximo jueves a la misma hora y pues ya se hará la difusión a través de nuestros de nuestras redes de difusión creo que sería todo agradecerle a Karina mucho el apoyo para esta participación agradecerle también pues a a nuestra área de difusión a Jaime que es parte de es decir y pues agradecerles a todos su presencia y los esperamos entonces para la siguiente sesión la próxima semana muchísimas gracias y muy buena tarde a todos muchas gracias a ustedes muy amables por la invitación que tengan una buena tarde gracias